Ahora no vengas con tu carita de yo no fui Cuando te necesitas nunca estuviste ahí No merecía ni la mitad de lo que yo te di Quisiste parar mi camino pero yo seguí Cinco pas bebí, tu foto ya borré Un muchachito de la mente ya yo maduré Por eso me alejé y de ti yo me quité Por eso me alejé y de ti yo me quité Egoísta, mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti, no insista En mi película no eres protagonista Egoísta, mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti, no insista En mi película no eres protagonista Tuve que cerrar el telón por tu falsa situación Teníamos un amor de redes y televisión Ya yo no quiero intentar arreglar la situación No quise seguir peleando y te di la razón Mi amiga me decía, mejor que te peleara Una serviente envenenó mi corazón de cera Le apodo a la moneda, tiene poco valor Sácate tu doble cara en el momento peor Más fueron las mentiras que tú me dijiste Que muestras de amor No lo voy a negar Sé que me fue muy mal Pero te va a ir peor Llorar Ahora prefiero estar sola El calma te va de volver pa' atrás Crea la cara, la muerte y te volví tená Te volví tená Eroísta Mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti, no insista En mi película no eres protagonista Eroísta Mentirosa, narcisista Que ya no estoy en ti, no insista En mi película no eres protagonista En mi película no eres protagonista Llorar Ahora prefiero estar sola Que el calma te va de volver pa' atrás Crea la cara, la muerte y te volví tená Te volví tená El calma te va de volver pa' atrás Que lo haré una El calma te va de volver pa' atrás No te va de volver pa' atrás Que es el calma te va de volver pa' atrás A mi película no eres duele pa' atrás La luz como走inha pero ven la plein andлатre Gracias por ver el video.